Esta va a ser como práctica para la prueba de mañana. Así que lo que van a hacer ustedes es ver este dibujo. Y van a escribir, van a escribir dos frases ciertas y tres frases falsas. Lo voy a explicar una vez más. Van a escribir dos frases ciertas y tres frases falsas. Usando las preposiciones que estudiamos ayer, como cerca de, encima de, a la izquierda de. Y también los medios de transporte, como el avión, el taxi, el coche, el autobús, el tren. Así que lo voy a decir una vez más. Van a escribir dos frases ciertas y tres frases falsas. Two phrases that are true and three phrases that are false. Entonces, yo voy a decir una frase, yo voy a decir una frase. Por ejemplo, si digo yo, si digo yo. El avión está debajo del coche. ¿Es una frase cierta o una frase falsa en el dibujo? ¿Es una frase cierta o falsa? Falsa, ¿verdad? Esa es mi frase. Ustedes tienen que escribir sus frases. You guys have to write your own phrases. Looking at this picture here. Two that are true and three that are false. You can make something up. Otro ejemplo puede ser. Si yo digo el autobús. Sí, dos ciertas y tres falsas. So it would have to be true to get them false. Usando las preposiciones. Using al lado de, encima de. Viendo este dibujo. Viendo ese dibujo. Está, está. Sí, exactamente. Una pregunta está. ¿Y si yo digo el autobús está encima de la ciudad? ¿Es una frase cierta o una frase falsa? ¿Cómo? Ah, ¿edificios? ¿Edificios o buena pregunta? ¿Edificios? ¿Qué piensan en mi frase? El autobús está encima de la ciudad. ¿Esa es una frase cierta o falsa? ¿Qué piensan ustedes? El autobús está encima de la ciudad. Falsa, ¿verdad? Es imposible. ¿Y más? ¿Josh? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Así que recuerden. Dos frases ciertas. Y tres frases falsas. Pueden usar su imaginación. Gracias. Levanta la mano si ya terminaste. Nos quedan aproximadamente unos minutos, así que vamos. Si no terminaste, está bien. Si no has terminado, está bien. Ahora lo que quiero que hagan es que compartan sus frases con un compañero o compañera. Por favor, hable con un compañero o compañera. ¿Hablen con un compañero o compañera, por favor? Gracias. 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 ¡Gracias!